Hola a todos amigos, mirad, aquí tengo una planta, tengo dos en casa, esta es una planta de aloe vera. He tenido una que es más grande y he congelado unas hojas para cuando yo las quiera sacar. Es una planta que no es de difícil conservación, que se puede tener días sin agua, sin luz, o sea, es fuerte, esta planta es bastante fuerte y tiene muchos beneficios. Mirad, yo he cortado un trocito, mirad, de aquí, de la hoja, mirad, veis ahí, no sé si lo podéis apreciar, todo ese juguito que tienen, mirad, así, este juguito que tiene, que es como una gelatina, pues todo esto se corta de la hoja, se abre la hoja por la mitad, que muchos lo sabréis, no os digo que no, pero bueno, yo os lo quería presentar, ¿vale? Y vale, lo que es para el acné, para las úlceras, por ejemplo, de la piel, para los forúnculos, pues todo por la mañana y por la noche, para los forúnculos, para grietas, para quemaduras, y para todo esto de la piel, amigos, bueno, es que es genial, incluso para la piel, ¿vale? Para esas ojeras que tenemos muchas veces, también, pues también viene muy bien. O sea, que es una planta que no le hagamos la mejor importancia y tiene cantidad de beneficios, ¿vale? Bueno, ya sabéis que como a mí todo esto me encanta, pues os lo quería presentar. Y nada, se riega muy poco, yo la tengo ya, como os comento, tengo dos y una congelada. Así que os espero que, bueno, que os venga tan bien como a mí, ¿vale? Venga, saludos para todos como siempre. Hasta luego, hasta luego.